Dos mujeres, un camino. Acá, Yoyito. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué ha pasado con Jocelyn Encalada? Así reacciona Yoyito al preguntarle sobre su situación actual con Jocelyn Encalada. Recordemos que Yoyito protagoniza un supuesto triángulo amoroso. Luego de que salga a la luz comentarios en redes entre Maite Guillén y él, donde se puede apreciar un posible acercamiento entre ambos. Estoy tranquila, sí, es muchísimo mejor que la gente piense lo que quiera. Es libre y tiene todo su derecho si quiere pensar que estoy soltera, si quiere pensar que estoy amarrada. Porque me trae menos problemas y vivo más feliz y en paz, que es lo mejor. Conociste con él, te mostró siendo un hombre soltero. Sí. Sí. ¿Nunca te dijo que estaba con alguien? Soltero. Soltero. ¿Y su corazoncita está feliz? Latiendo cada día más. Más aún con Yoyito. La pieza que faltaba en este rompecabezas amoroso es Yoyito. ¿A quién lo abordamos? Y vean su reacción. ¿Qué ha pasado con Jocelyn Encalada? No, 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 no. ¿Sigues con ella? No, no, no. ¿Qué pasó con ella? No, no. Yoyito probable, ¿no? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Están distante? No, no. No, no puedo hablar de eso. ¿Qué es eso de la Candela que hablan con Maite? ¿Pasa algo con Maite? No tengo ni idea, ñaño. No tengo ni idea de qué han hablado, no sé. No sé. Pero no es que se está vinculándote con la integrante de Candela. No, ñaño, discúlpame. ¿Por qué crees que se te vinculan? ¿Qué? No, no. ¿Y con Jocelyn? No tengo ni idea, en serio, en serio. No, mantiene una relación con yo, se lo saca. No puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso. ¿Y de Maite? Me gusta exponer mi vida personal. En serio, en serio, ñaño. ¿Y Maite, por qué se es en este rumbo de Maite con la... No tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Pero es real o es falso? No tengo ni idea, ñaño, no voy a hablar de eso. ¿Tengo una relación con Maite o no? Es mío, no. No.